El policías concurrido en tierro de Don Chabelo García, el reconocido domador de caballos de raza de la ciudad de Juigalpa, quien hasta sus 108 años de vida participó en los desfiles hípicos de todo el país vestido de charro, reconocido también por haber procreado 81 hijos de talles con auxiliadora Aragón. La población ficalpina y en especial el hipismo nicaragüense le dan el último adiós al legendario José Isabel García Aragón, mejor conocido como Chabelo García, se destacó y distinguió por su vestimenta al mejor charro mexicano. El reconocido humano es el miedo a morir, es normal, porque el hombre en un primer inicio fue creado para la mortalidad, según el libro de Génesis capítulo 2. El caballista que desfiló en todos los hípicos del departamento de Nicaragua también era conocido como Águila Negra, vivió 108 años y procreó 81 hijos de diferentes mujeres que conquistaron su corazón. Su funeral fue bien concurrido y su féretro, adornado por sus atuendos hípicos, fue ataviado por caballistas que lo acompañaron y lo condujeron hasta el cementerio de Oficialpa, donde reposan sus restos. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Y en honor al hombre más pintoresco que habitó en Juygalpa, falleció días atrás a la edad de 109 años, desejamos un reportaje preparado hace ocho años atrás por nuestro periodista José Abraham Sánchez. Juygalpa, Chontales, desde este martes 21 de febrero, en el mes del amor y la amistad, se encuentra de luto, falleció el hombre de 85 hijos, domador de equinos, compadre del hombre más famoso de México, Antonio Aguilar. A don José Isabel García, tuve el privilegio, hace ocho años, de conocerlo y publicar parte de su vida. Isabel García es un hombre de pila, pero en Juygalpa, Chontales, lo conocen como el águila negra o don Chabelo. Su mediana estatura, delgada figura, forma de vestir, montar y sus bivarachos ojos azules, da la certeza que la pasión por los caballos y las mujeres, siempre fue parte inseparable de su vida, como suelen ser dos tremendos pistolones que siempre lleva al cinto, como vaquero de lejano oeste. ¿Son de verdad? Claro, esta es una Luger, 16 tiros, y esta es una 45, veis, insignia en México, una culebra y el calendario de Texas. Ah, este recuerdo a mi papá, recuerdo a mi padre. ¿Sabe cuánto vale? Valió un montón de dinero, 7 mil dólares. Dice venir de familia longeva, porque su abuelo falleció a los 116 años. Él, a sus 101 años, con más de 85 hijos vivos y 6 muertos, aún cuenta con una extraordinaria lucidez mental, que en confianza nos reveló su última hazaña marital. Usted tiene 101 años, y tiene un niño de 10 meses de recién nacido. Recién nacido. La muchacha salió hasta gato, ya que jodí, soy poco para los ojos, soy poco para los ojos, pero yo leí el secreto, porque ella me decía, quiero tener un gato, y yo, ya le voy a decir, ¿cómo? Cuando voy a hacer el impacto, cierro los ojos, entonces no salen gatos. ¿Ahí, ahí es donde ha estado, ha estado, ha estado fallando? Cuando veas que voy a hacer el impacto, me nalgas para abrir los ojos, ve, pa, le salió gato. ¿Entonces esa es la táctica? Sí, esa es la táctica. ¿Usted no la había aprendido esa táctica? No sabía que por qué. La sabía yo, pero no la daba. ¿No la daba? No la daba, a la muchacha, porque ella me pidió eso, que quería tener un gato, entonces le di la clave. Como vivo ejemplo de las futuras generaciones, asegura que su vitalidad sexual se la debe al cuido personal. Nunca en la vida me puse un cigarro en la boca, tocando guitarra y cantando, que usted quisiera, pero menos eso. Obvio, un trajito con miel, yo me acuerdo de mi papá, era gran guitarrista y hombre, y no había guaro. Y entonces, un traguito con miel a Paulito, así se llamaba, que está desvelado toda la noche. Entonces le daban con miel. Y ahí eso es lo que me da de rir, que decía él, démelo así nomás sin miel. Ya le había gustado. Entonces digo yo, que capaz que voy a ni con miel ni con nada. Por su fama con los caballos y las mujeres, cualquiera pensaría que no respetan ni a las mujeres casadas. Me engañó una dama, ¿oyó? Porque es mala la mentira. ¿Eres casado? No, eso es prohibido. Vea, si usted está a su mujer, usted no es mi amigo ni nada, yo la hago ahí enferma. Me meto la mano a la vuelta y le digo, vea, tome para que se cure, sin ningún interés. Dígale a su marido que yo la socorrí sin ningún interés. Porque la mujer casada que tenga su hombre, para mí es sagrada, nunca he andado con mujer ajena. De sus hijos, solo uno heredó el arte de educar equinos. La mula es más delicada, pero es más inteligente que cualquier animal. Claro, usted la puede observar, que tiene más viveza que el caballo. Y es una mula vivísima. Y dependiendo de las razas también, porque aunque sean mulas, hay varias variedades de razas. Tenemos el quintoqui, que es un animal lento, ya. Pero esta mula es de una yegua peruana y de un burro pollivino. El peruano es como este, pues. Una yegua peruana que tiene más fibra, más energía. Mientras que el caballo español es más dócil. Hasta para aprender, es más lento. Pero esa bandidita que está ahí, lo que aprende ella ahorita, no se le olvida dentro de 20 años. Pero, espere mañana, ¿cómo don Chabelo logró estudiar en España el arte de educar equinos? ¿Y de qué manera llegó a ser compadre de Antonio Aguilar? Quien por ironías de la vida, posteriormente se convierte en millonario por el arte de la música ranchera. Y no por educar caballos. Lucia Abran Sánchez, Acción 10.